Nilo, hay mucha gente hablando mierda por ahí Pero no sabe lo que se está cosiendo aquí dentro, ¿sabes? Mucho habla, pero poco hace, a mí no me amenace O puede ser que más de una cosa te pase Papi, siempre voy de frente, yo no me ando con disfrace Por eso hago lo que quiero, pase lo que pase Primero mírate a ti y busca cuáles son tus fallos Por más mierda que tires, no me callo Tú, de más humildad y ve aprendiendo a respetar Porque juro que si disparo yo no fallo Ellos achantan, tiran la piedra bajo la manta Todos los que me tiran no me ganan en la pauta ¡Que se escondan! Sueco y loco tiran bomba, con solo un tema mío Todos los tuyos le hago sombra Tú no me ganas, ni aunque mi nombre te ponga Tengo temas ritmosos pa' que tú no vieses rompa No te gusta lo que hago, por eso me pones contra Sin que ten cuidado porque mueres si me nombra Por mucho que digan no me pararé Conmigo no pueden Si quieren guerra la van a tener Ustedes mueren Quieren hacerlo como yo pero no pueden Quieren intentarlo pero ni se mueven Ni se mueven A la hora de tirarme sé que valen mucho más Lo puedes hacer mejor pero no digas que soy un fracaso Cuando yo te super hago en to' No te metas con quien no conoces Soy el jefe de la tribu, no vengas pegando voces Todas las balas que yo lanzo fijo que te dan de lleno Tranquilito, ven, exhalo el freno Si es cuestión de morir te va a tocar a ti primero Yo no desespero, voy tranquilo, voy despacio Con todo lo que facturo me voy a comprar un palacio Y dale más, bombo a lo que yo estoy haciendo Con todo lo que critica mi nombre sigue subiendo Esto es fuego y loco superior, este es lo claro Solo es una advertencia, lo siguiente es un disparo Por mucho que digan no me pararé Conmigo no pueden Si quieren guerra la van a tener Ustedes mueren Por mucho que digan no me pararé Conmigo no pueden Si quieren guerra la van a tener Aquí se juega con mis leyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!